su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Gloria al Señor, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, vamos a leer su versículo 16 en adelante. Ya encontró hermano, si no tiene Biblia, usted en su mano, quizás un invitado, primeras veces que viene a la iglesia y no tiene Biblia, ahí va a estar siendo proyectado en la pared, aunque si usted es cristiano hermano, ande la Biblia, traiga su Biblia, nunca hermano, es la identificación, el arma, la espada, la bandera de la patria celestial, amén, si usted siente vergüenza, siente pena todavía, usted no está bien convertido, porque el diablo puede ser que le hace sentir pena andar en la Biblia, porque va a tener pena de andar a la palabra de Dios, que es poder, amén. Usted que nos ve en casa, en su televisor, lea la palabra del Señor, ahí la van a poner enfrente a la pantalla, para que usted pueda leer con nosotros también. Leemos, Hechos 16, versículo 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, si serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa, de haber creído a Dios. Oramos. Le ruego, hermanos, que ore por mí en esta hora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos Dios ante tu presencia. Reconozco, Dios mío, mi bajeza, sin tu ayuda yo no soy nada, Señor, pero te ruego que tu Espíritu Santo, mi Cristo precioso, me ayude a predicar esta palabra, y que sea de bendición, Señor, para mi vida, la vida del que está escuchando esta palabra en esta hora. Te ruego, Dios, que libertes. Te ruego, mi Cristo precioso, que rompas cadenas. Te ruego, Jesús, amado, que sanes al enfermo. Te pido, mi Cristo amado, que el poder de tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre, en este día, habla, ministra nuestras almas, nuestra vida. Padre bueno, atamos al hombre fuerte, a los espíritus inmundos. Aleluya. Y que solo tu Espíritu Santo hable y ministre nuestras vidas. Hoy en esta tarde, gracias, en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarte, amado hermano, en esta tarde. Quiero hablar en este día bajo el tema, la verdadera alabanza cambia las cosas. La verdadera alabanza cambia las cosas. Yo quiero que por un momento usted piense, ¿de qué manera nosotros cantamos a Dios? ¿De qué manera sale la alabanza para Dios? Qué lindo y qué maravilloso es cuando hay momentos tan especiales dentro del pueblo del Señor. En general me refiero, personalmente por supuesto también, pero de una manera especial dentro de un pueblo. Cuando hay un pueblo grande y todo el pueblo, hermano, adora a Dios con todo su corazón. Sucede algo tan precioso, algo tan poderoso, hermano, que los demonios no resisten. Que los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús y se vuelve una atmósfera preciosa, maravillosa dentro de la iglesia. Pero será que todos los que estamos en un santuario, así como ahora, todos estábamos adorando en esta atmósfera, en este ambiente lindo al Señor. Solo usted lo sabe. Pero a veces cuando uno, verdad, ve personas con las manos en la bolsa, al otro pues bien distraídos. Entonces, pero el tema de hoy es, la verdadera alabanza cambia las cosas. Porque es que esto, esto es algo tan especial, hermano. Porque nace del corazón. Y el momento en el cual la alabanza que salió de estos hombres era un momento no fácil, era un momento crítico. Es bonito cantar a Dios, verdad, cuando todo está bien, cuando todo marcha bien. Pero cuando hay momentos difíciles, eso es bastante complicado. Vamos a dejar esta partecita para el final, para la culminación del mensaje. Pero quiero analizar algunas cosas de lo que aconteció aquí en este relato bíblico. Vemos al apóstol Pablo y a Silas, que vemos que ellos oraban, hermano. Iban a orar, iban a la oración y encontraron a esta mujer esclavizada. Una mujer esclavizada por un espíritu de adivinación, por un demonio. Entonces, de que la gente había sido engañada por mucho tiempo, al igual que por Simón, verdad. Y esta mujer engañaba a la gente adivinándole o, como le diré, presidiendo el futuro de las personas, engañándole. Pero sin duda, hermano, que el enemigo usa medias verdades para engañar a la gente. Y así hay mucha gente engañada. Me imagino que esta mujer dice que dejaba gran ganancia a sus amos. Es decir, yo quiero que usted se remonte quizás a la feria donde usted iba, al pueblo donde usted era. La mayoría de nosotros venimos de pueblos que por tradición hay ferias, verdad. Y llegan las ruedas y todo un montón de situaciones allí. Y llegaban quizás aquellos charlatanes, verdad. Y la ignorancia, la inocencia de nosotros, caímos quizás muchos de nosotros en lo mismo. Verdad, que el pajarito iba a sacar el papelito y lo que decía el papelito, esa era su suerte. Y uno de niño, uno de joven y gente grande, caía hasta línea, hacía la gente para pagar ahí, para que el pajarito le sacara su papelito. A lo mejor usted cayó también en eso, ¿verdad? Pues esta mujer hacía ese trabajo. Y hay una cosa, hermano, hay una cuestión en el corazón del ser humano por querer saber el futuro. Y yo no sé por qué la gente, hermano, no viene al Señor. Si el futuro es tan claro que con Dios, con Cristo, usted irá a las mansiones celestiales al cielo. Y el futuro que le espera sin Dios es algo catastrófico, algo terrible. Pero hay esa necesidad en el ser humano, querer saber el futuro, querer saber, ¿verdad? Y aquí en la palabra del Señor está todo, hermano. Aquí está el pasado, está el presente y está el futuro. En la palabra de Dios está todo. Entonces había una mujer esclavizada que ella, la gente creía que era una, era un, como así decirlo, un profeta, pero falso. La falsa profecía o una profetiza de Satanás, en este caso, aunque, aunque hoy en día adentro de las iglesias han entrado algunas parecidas a esta. Que de profetas del Señor, profetas de Dios. Y hay muchas hermanas en la iglesia, muchos hermanos en la iglesia, que miran los mensajes, las predicaciones de esas tal falsas profecías, hermano. Falsas profetas, falsas profetizas. ¿Quién le puede dar si el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca? Si usted ve a una mujer sensual, toda pintarrasqueada, con grandes aritos, que se manda a hacer hasta los pechugones, ¿verdad? Entonces dígame qué clase de mensaje le va a dar, si está endemoniada esa mujer. O ese falso profeta que se pone trajes caros y que anda, ¿verdad? Orgulloso, arrogante, con guaruras, con guardias de seguridad. ¿Qué le puede dar? Entonces han existido, existían en la calle. Vemos entonces que había una falsa profetiza del diablo que engañaba a mucha gente. Pero ocurrió algo, hermano, que es triste en el ser humano. Las personas a veces en ver algo maravilloso y grande que Dios hace en una persona, se enojan en vez de alegrarse. Dice que la gente, especialmente sus amos, dice que se enojaron porque perdieron toda esperanza de ganancia. Que la gente por dinero son capaces de entregarle el alma a Satanás. Entonces, ellos se molestaron. Ocurrió algo parecido a lo que ocurrió en Gadara, cuando Jesús reprendió al demonio del endemoniado gadareno, que dice que dormían los sepulcros. Y los dueños de los chanchos, ¿verdad? Los dueños de los cerdos. No cree usted que estaban agradecidos porque aquel hombre que por cuántos años andaba ahí, hermano, todo mugroso, quizás sin ropa, durmiendo en los sepulcros. Pero, ellos no se alegraron por eso que estaba, dice, en su cabal juicio. Hasta algunos de los discípulos, quizás le tiró la túnica encima, ¿verdad? Le tiraron su túnica encima para cubrirlo. Pero la gente, en vez de alegrarse por aquello, estaban corriendo a Jesús y le empezaron a decir, brujo, váyanse de nuestros contornos, váyanse de aquí. Así hace la gente, hermano. En vez de alegrarse por el cambio que Dios ha hecho en una persona, se enojan. Incluso a veces hasta la misma familia. Es triste ver a veces jóvenes que vienen a la iglesia y sus padres no quieren venir. O se los impiden en vez de alegrarse por lo que Dios ha hecho en la vida de aquella persona. Amén. Entonces vemos la dureza del corazón de las personas cuando Dios hace algo maravilloso. No glorifican a Dios por la obra tan grande que Dios ha hecho. También podemos ver algo bien importante aquí en este relato bíblico. Y es la importancia del discernimiento espiritual. ¿De quién es el que le habla a usted? ¿De quién es el que le dice cosas al oído? Es importante, hermanos, saber que nosotros como hijos de Dios debemos de anhelar el don del discernimiento espiritual. Pareciera ser que en el pueblo del Señor toda la gente quiere y anhela y busca y hasta miente. Y caen en la falsedad porque quieren hablar en lengua para que los vean hablando en lengua. Y si Dios lo quiere hacer, pues bueno, gloria al Señor. Pero hay tantos dones maravillosos como el del discernimiento espiritual. ¿Usted cree que si todo el pueblo tuviera el don de discernir espiritualmente a ver si el diablo lo va a engañar? A ver si Satanás lo va a seducir con cosas falsas? No. No podrá el discernimiento espiritual. Pablo, mire que el diablo engaña con medias verdades porque lo que esta mujer decía era verdad. Pero Pablo, hermanos, se le prende el foco y dice no. Gloria de los hombres no recibo, dijo Cristo. Él no quería ser alabado y que por boca de un demonio estuviera engañando al pueblo para que dijeran no, si es verdad lo que esta mujer dice. Esta mujer tiene ese don de saber quiénes son estos hombres. El propósito de ella era ganar popularidad en ver, verdad, que la gente iba atrás de los apóstoles porque escuchaban la palabra también la gente. Entonces, Pablo, la Biblia dice que por muchos días él se quedó analizando. Es importante analizar lo que usted escucha. Él se quedó analizando. Bueno, lo que dice esta mujer está diciendo de que nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Que anunciamos el camino de la salvación era verdad. Pero Pablo sabía que no era lo correcto que debería de hacerse. Lo correcto es que ellos anunciaran el Evangelio, que los creyentes que estaban creyendo en el Señor tenían que proclamar el nombre de Cristo y predicar el Evangelio de la salvación. Y como punto número tres. Uno es la falsa, verdad, la falsa profetiza, la falsa profecía del diablo que no crea usted que en la iglesia de hoy abundan por montones. En Jesucristo eso dijo que iban a ver muchos falsos profetas se manifestarían en el mundo. Entonces, la importancia del discernimiento espiritual. Y número tres, la autoridad que el Señor nos ha dado para echar fuera a los demonios. ¿Usted cree que esa autoridad la tienen solo los pastores, solo los evangelistas, solo los diáconos? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos de los que están aquí creen en el nombre del Señor? Entonces, usted tiene autoridad también. Si es que está viviendo en santidad, está viviendo consagrado para Dios. Usted tiene autoridad. Hermano, aquí está una persona que está endemoniada. Está bien que nos llame, vamos. Pero usted tiene que tratar también. Porque si no quiere orar por un endemoniado, ya no voy a ir a orar por el endemoniado y por usted también. Porque le tiene miedo al endemoniado. La autoridad que Dios nos ha dado para echar fuera a los demonios. ¿Usted sabe que hay mucha gente que no cree en eso? Hay mucha gente que no cree en eso, en la manifestación de los demonios. Que es mentira. Dicen que ese, no puedo mencionar esa palabra, esquizofrenia, algo así. ¿Sí? O que es epilepsia. ¿Verdad? Cosas así dicen que no. Los bautistas, por ejemplo. Ellos no creen en eso. No. Ellos ven a una persona que se le manifestó un demonio, llamar a la ambulancia que lo lleven al hospital. O que lo metan al manicomio. Cuando es un espíritu inmundo que está atormentando a esa persona. Entonces, Jesucristo nos ha dado a nosotros autoridad. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, 16. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dice, ¿verdad? Y estas señales, dice. Van a seguir a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. Y comen alguna cosa mortífera, no les dañará. Bendito el Señor. Autoridad. Dice la palabra en cuanto a que el Señor nos dio autoridad a nosotros para echar fuera a los demonios. Marcos capítulo 3, versículo 15. Marcos 3, 15. Dice la palabra del Señor. Y que tuviese enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor dio esa autoridad a todos los creyentes en Él. Si usted nunca ha tenido la experiencia de estar en una liberación de una persona, usted necesita ver eso para que crea. Aunque déjeme decirle que no necesita ver para creer. Porque en el Señor no es ver para creer. Aquí es creer para ver. Amén. La autoridad que Él nos ha dado. Créame que cuando uno ve el poder de Dios manifestándose, reprendiendo un demonio, echando fuera un demonio de una persona poseída, uno crece en fe, hermano. Al ver que lo que está escrito en esta palabra es poderoso. Que la palabra de Dios cobra vida. Que es mentira lo que dice Satanás. En la Biblia del diablo, allá los versículos bíblicos de Satanás, que el papel aguanta con lo que le ponen. Como si es palabra viva, palabra de Dios. Usted le dice a un endemoniado que el demonio se vaya en el nombre de Jesús y tiene que irse ese demonio. El Señor cumple su palabra. Ahora, hemos tenido experiencias con personas que han estado bien endemoniadas, bien poseídos, y Dios los ha liberado. Y al día siguiente, otra vez endemoniados. Y vamos otra vez, y el Señor los libera, y al siguiente día endemoniados otra vez. Y la gente dice, bueno, ¿y qué pasó, pues? ¿Y qué pasó aquí? Claro, nosotros vamos, en el nombre de Jesús, Dios nos ha dado autoridad, vamos, y lloramos, y el demonio se va. Pero, ¿qué pasa con el que ha estado endemoniado, en poseído? Le abrió nuevamente puertas al demonio para que venga. Jesucristo dijo, el demonio sale y la casa queda limpia, pero dice, no, volveré. A donde salí voy a volver. Entonces, así pasa a veces que la persona poseída queda libre, vuelve a pecar. Entonces, la persona le abre puertas al demonio y vuelve a quedar poseída. Entonces, pero lo lindo de esto es que usted tiene que saber que el Señor ha dado autoridad a usted. Que el Señor me ha dado autoridad a mí para echar fuera los espíritus inmundos. Y lo podemos ver aquí, en este relato bíblico del apóstol Pablo. No importa el tamaño. No es lo fuerte de su voz. O porque grite duro. No. Es la autoridad que el Señor nos ha dado. Eso es como que usted va manejando en el freeway y un state police, aunque sea pequeñito. Esos que andan sombreritos, ¿verdad? Los troopers. Se para a media calle. Una vez iba para allá, por donde baptizamos. Pasando a Jericho Town. Hermano, la calle es un poco bajada y agarra impulso el carro. Y se para un policía a media calle. Venía, ¿este qué le pasa? Dije yo, me está estorbando. Hasta le quería pitar, pero de repente vi que era un policía. Tuve que parar. Eso fue hace muchos años, hermano. Hace muchísimos años que íbamos a un bautismo de la iglesia donde yo acepté a Cristo. Venía muy rápido. La verdad, sí, le dije yo. ¿Para qué iba a andar peleando con él? Me crió un ticket. Creo que fueron 300 dólares que me dio. Hace 19 años atrás. Era pequeño. ¿Por qué? Porque el Estado le dio autoridad. El uniforme. La placa de policía que lleva. Sea un grandote, pues también. Usted no se sienta menos. Usted tiene la misma autoridad. Porque el Señor Jesucristo ha dado autoridad a aquellos que creen en Él. Aquellos que se santifican, que se consagran. Amén. Viviendo para el Señor. Usted tiene el poder, la autoridad, para echar fuera a los demonios. ¿Qué dice en 2 Corintios 12, 12? 2 Corintios 12, 12. Vamos a ver qué nos dice. Con todas las señales de apóstol. Entre paciencia, por señal, prodigios y milagros. O sea, esa era, hermano, la evidencia, las señales que ellos hacían. Porque el poder de Dios se manifestaba en ellos y la gente se golpaba. Amén. Para escuchar la palabra del Señor. Entonces vemos, hermano, como punto número 3, que usted y yo tenemos autoridad de parte de Dios para echar fuera a los demonios. Ahora, aquí la pregunta del millón. Voy a dejar para último, hermano, la partecita de cuando estos hombres adoraban a Dios. Pero el carcelero hizo una pregunta bien. Yo le llamo a esa pregunta, la pregunta del millón. Toda gente, todas las personas que no conocen la Biblia, que no han oído de Dios, se preguntan ¿y cuál es la religión verdadera? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y estos apóstoles, estos le dijeron cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Usted se está preguntando ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo con todo su corazón. Arrepentirse de sus pecados. Aceptarlo a Él como Señor y Salvador y usted será salvo. Amén. Entonces, punto número 4 es que la verdadera alabanza cambia las cosas. El apóstol Pablo estaba encarcelado y si hay una cosa horrible en esta vida es estar preso, hermano. Aquel que ha tenido la mala experiencia o más bien la buena experiencia a veces porque de las cosas malas Dios hace cosas buenas. Sí, yo a veces me he querido encontrar el policía que me paró cuando andaba borracho para darle la mano y agradecerle porque si no hubiera sido ese hermano estuviera en el infierno quizás me hubiera muerto ya. Pero es horrible estar preso. Y en las cárceles de aquí que por lo menos le dan aunque sea quizás una colchoneta aquí casi es hotel pues. Pero en el tiempo que estos hombres andaban predicando la palabra eran unas cárceles horribles, hermano. Eran unas cuevas. A veces eran como una especie de cueva de pura piedra. Ahí los metían y ponían un soldado a cuidarlos para que si nadie los miraba era mejor. Ahí estaban ellos. ¿Cómo reaccionaría usted, mi hermano? O yo. Si por predicar el Evangelio nos dieran una tremenda garroteada como la que le dieron al apóstol Pablo aquí. Y frente a la gente porque cuando lo llevaron para ser juzgados los magistrados que estaban ahí frente a todos dicen que los mandaron a azotar. Y cuando esa gente daba azotazo los romanos usaban unas tremendas unos garrotes así con unas cuerdas de cuero que tenían hasta una bola de hierro en las puntas de los cueros para azotar a las personas. Y después de eso dicen que los metieron en el calabozo de más adentro. Es decir, en lo más profundo donde era más frío, hermano. Frío, tremendo. ¿Sabe que en esas cuevas es frío? Estuvimos en Belén allá donde donde nació Jesucristo y nos llevaron a esas cuevas y era, hermano, bien frío ahí ese lugar porque son son zonas rocosas como algo así natural. Yo no he ido a las cavernas dicen que por aquí hay cavernas algo parecido así el que ha ido a una caverna era así. Un frío terrible dentro de esas cuevas y ahí estaban ellos. Y si los habían azotado no creo que después los hayan bañado les hayan dado ropa nueva nada. Los tenían metidos ahí hasta el fondo y amarrados, hermano. Y amarraban entonces ahí tenés una foto ahí, hija, por favor. Estuvimos en el en el palacio de Caifás en Jerusalén y nos llevaron a una de las cárceles que se cree que puede ser casi 100% dicen ellos nunca dicen que seguro 100% eso es que es la cárcel donde estuvo Jesús. Hermano, es que cuando uno entra allí como que el Espíritu Santo le hace sentir a uno que de verdaderamente hay algo especial ahí que el Señor ahí estuvo, hermano, porque casi ninguna persona que entra ahí sale sin llorar. Una cárcel tan oscura y están frustrados en las paredes así en las paredes están aquellos grilletes de hierro y ahí son amarrados de ambas manos y de los pies también. Amarrados en el cepo de más adentro dice que los pusieron. bien garroteados bien variados ¿cómo reaccionar cómo reaccionaríamos nosotros, hermano, en una situación así? Si nosotros hasta nos volvemos resentidos con el Señor con una gripe que nos da, hermano. Con un uñero que le duele ya no ya no quiere venir a la iglesia mucho menos cantar mucho menos adorar no quiere ni levantar las manos ni a la iglesia viene ¿cómo reaccionaríamos nosotros, hermano? En una situación así pero cuando en estas circunstancias sale la verdadera alabanta de lo más profundo de su corazón ahí es cuando el Señor hace obras maravillosas el Señor rompe cadenas el Señor sana a los enfermos el Señor liberta a los cautivos la verdadera alabanza cambia las cosas que están a nuestro alrededor las cadenas se caen los yugos son podridos por la unción del Espíritu Santo me imagino me imagino hermano que Pablo era un hombre que conocía la palabra conocía la Biblia y me imagino hermano que estaban dice que era medianoche es que con una tremenda garroteada de esas no creo que podían dormir hermano y me imagino un lugar de esos en el frío y con zancudos que los tuvieran picando y sin poderse rascar y me imagino que el apóstol Pablo se acordó del salmo 34 alabaré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo irán en los mansos y se alegrarán engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre porque aún es de alabarte alabar a Jehová en todo tiempo Dios hizo un milagro dijo hermana Judy yo le creo me acuerdo una vez que Dios hizo un milagro instantáneo en mi cuerpo andaba trabajando era el mediodía y yo dije Dios mío que hago no aguantaba una fiebre que usted siente que los huesos ya se le van a quebrar y andaba yo hermano una ruta larguísima trabajando del Iber me siento un rato y Dios mío que hago le hablo al jefe pero van a decir que no pueden me va a tocar esperar dos horas va a salir peor me pongo a cantar hermano pero alabanza de lo más profundo de mi corazón y empiezo a cantar al Señor y el Espíritu Santo desciende sobre mí empiezo a sentir un calor y empiezo a sudar una tremenda sudada hermano y entro hermano donde yo tenía que dejar la carga y cuando salgo y me siento en el camión para moverme al otro lugar que iba nada de dolor nada de fiebre sano totalmente sano la verdadera alabanza cambia las cosas en vez de murmurar en vez de criticar en vez de hablar y Dios porque envidió acordémonos de estos hombres hermano que estaban ahí todos garroteados me imagino que tenían grandes moretes en su espalda y le habían dado con todo del castigo y ellos entonaron cantos al Señor mire lo que ocurrió hermano dice que de repente un temblor de tierra y donde estaban amarrados aquellas cadenas pero dice que sus cadenas se soltaron es porque estaban incrustados así en la roca en las paredes las cadenas que ellos lo tenían y el temblor botó las paredes y ellos se encontraron sueltos totalmente y cuando dice que el hombre el soldado que estaba ahí cuidando pidió luz porque no crea que nomás era de entrar a la puerta de la cárcel y darle el switch para arriba para que alumbrara no si no existía la luz eléctrica en ese tiempo se alumbraban con una antorcha y aquel hombre al ver el temblor y al ver que las paredes habían caído y empezó a ver a los primeros y como estaba tan oscuro que no miraba y le pidió la luz y le trajeron la luz y empezó a ver dijo aquí se fueron todos y mejor sacó la espada agarró la espada y dice que iba a matarse iba a suicidarse él porque el castigo para un para un soldado que dejaba escapar un preso para el imperio romano era el peor crimen que podía cometer un soldado tenía que morir de una manera vergonzosa públicamente lo ahorcaban o lo crucificaban lo escupían o lo decapitaban él dijo para pasar esa vergüenza mejor aquí yo mismo me voy a suicidar así dijo él pero Pablo que sabía hermano le dijo no te hagas daño todos estamos aquí mire lo que Dios tiene que hacer para salvar almas hermano es que mire la persecución en la persecución Dios siempre se ha glorificado cuando nosotros sufrimos hermano es por algo Dios quiere hacer algo no murmuremos algo quiere hacer Dios hermano usted cree que aquellos todos aquellos presos no se salvaron claro que si y vino el soldado el cinturión le dijo Dios mío y que yo tengo que hacer para ser salvo me imagino que este soldado sabe porque le preguntó hermano que que tenía que hacer para ser salvo porque él sabía que ellos sabían que tenía que hacer él para salvarse me imagino que quizás él como soldado quizás había estado en la plaza cuando escuchó lo que la bruja decía estos hombres son son siervos del Dios altísimo ellos enseñan el camino de la salvación me imagino que el soldado dijo ahí no estos saben que es lo que tengo que hacer y de veras que si sabían y le digo cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y toda tu casa bendito el Señor Jesucristo y yo quiero hermano decirle hoy el gozo que hay en una casa cuando un alma se salva el gozo que hay en una casa cuando llega la salvación vemos aquí que dice hermano vamos a ver si puedo encontrar los versículos si en el versículo 33 del pasaje que leíamos y dice y él tomándolo en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas mire que en ese momento hermano la compasión de aquel hombre un soldado es un hombre duro rústico insensible al dolor porque ese es el trabajo de ellos infundir temor infundir miedo a las personas pero dice que les sanó les lavó las heridas y el mandándolo dice en aquella misma hora de la noche lavó las heridas y enseguida se baptizó él con todos los suyos esto quizás se refiere a los soldados que estaban con él quizás habían más pero más adelante dice que mire se baptizó con los suyos y luego se los llevó a la casa les puso la mesa y se regotejó con toda su casa de haber creído en Dios o sea que se salvaron unos allá y otros en la casa me imagino la algarabía el gozo que había cuando llegó la salvación a esa casa es que hay alegría y hay gozo cuando la salvación llega a una casa hermano como decíamos en alcohólicos anónimos cuando el borracho deja de beber hasta el perro descansa decíamos vuelve la paz hermano aquel borracho que llegaba bravo queriendo pelear aquel bolo que llegaba gritando ya no va a llegar gritando aquel que llegaba sin dinero hoy va a llevar todo el cheque a la casa aquella vanidosa que se gastaba el dinero en cosas que no valen la pena hoy lo va a saber invertir como que no va a haber alegría como que no va a haber algarabía como que no va a haber gozo cuando el Señor llega a un lugar el Señor cambia las cosas bendito sea su nombre el gozo el gozo el gozo que habrá en tu casa en tu familia el día que tú aceptes a Cristo yo he podido ver eso hermano con personas que la familia misma ha quizás pensado decir este no tiene remedio este no hay quien lo componga este está arruinado este así va a morir no para el Señor hasta los muertos resucitan alabado el Señor para Cristo vale la sangre del Señor para usted tiene un valor grande amén invítelo a él pregunte ahora a usted al igual que este hombre que no sabía digo señores díganme que tengo que hacer para ser salvo si usted está aquí y si hace esa misma pregunta quiero decirle y le vamos a responder que lo que usted tiene que hacer es reconocer que usted ha pecado contra Dios que usted se ha revelado contra Dios que usted ha desobedecido a Dios y no hay nadie que pueda decir no yo no he ofendido al Señor yo no soy tan malo no la Biblia dice que todos somos pecadores que no hay justo ni a un uno dice la Biblia la Biblia dice que si alguno está pensando que no ha cometido pecado dice que el amor de Dios no está en usted y que usted está haciendo a Dios mentiroso imagínese el pecado más grande que puede cometer la persona es negarse a creer en Jesucristo él es capaz de salvarlo él es capaz de libertarle de las cadenas que atan su vida a la maldición del pecado a la desgracia así como llegó a rescatar a estos hombres de esta cárcel física el Señor te puede rescatar a ti de esta cárcel invisible que no la podemos ver estos tenían cadenas tú también tienes cadenas que nadie las puede ver pero que no las veamos físicamente no quiere decir que no están ahí estos garrotazos físicos que tenían estos hombres en la espalda tú las llevas en el alma por los desprecios quizás por las traiciones por las cosas que ofrece el diablo pero en este día usted venga al Señor amén y así como este hombre se alegró usted también se va a alegrar así como estos fueron libertados el Señor también se va a libertar a ti alabado el nombre de Jesús habrá algarabía aquí en la tierra y también en el cielo porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente le gustaría a usted en este día aceptar a Jesús yo quiero que agachemos nuestra cabeza en señal de humillación en señal de reverencia al Señor usted quizás no está en una prisión física y está ahí lleno de dolor por las situaciones en su vida ¿qué ha hecho usted? murmurar criticar preocuparse quizás ha entrado en depresión en este día yo quiero decirle que mejor cante al Señor que mejor alabe y adore al Señor que el Señor cambiará ese lamento en baile que el Señor cambiará esa situación que usted está pasando ahora en óleo de alegría será que alguien esta tarde quiera aceptar a Jesús aquel hombre preguntó señores ¿qué debo de hacer para ser salvo? y ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa si tú vienes a Cristo ahora no solamente te vas a salvar tú sino que Dios te va a usar a ti para que pueda también tu familia tu casa alcanzar la salvación si usted quiere aceptar a Cristo en esta tarde ore conmigo haga esta oración ahí no quiero que nadie se levante que todos cerremos nuestros ojos agache su cabeza si usted quiere invitar a Cristo si usted nunca ha aceptado al Señor si usted conoció a Cristo pero se apartó se apartó ha andado desviado descarriado del camino del Señor y hoy quiere volver hagamos esta oración diga así Señor Jesús en este día yo reconozco que yo he pecado contra ti dígale pero hoy diga conmigo yo me arrepiento de todo pecado que he cometido y este día diga conmigo yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal gracias Jesús diga conmigo por morir en la cruz por mi acepto el perdón de mis pecados por medio de tu muerte en esa cruz por mi dígale así al Señor escribe mi nombre Señor en el libro de la vida y desde hoy y para siempre tú serás mi Señor tú serás mi Salvador gracias Jesús por salvarme te lo pido Dios en el nombre de tu Hijo amado Jesús amén y amén si usted ha orado conmigo allá en el cielo hay una algarabía terrible de los ángeles celebrando la victoria que usted se ha salvado que sus pecados han sido perdonados que la muerte de Cristo no fue en vano en la cruz será que alguien oró conmigo levante su mano si usted nunca había aceptado a Cristo si usted ha repetido la oración levante su mano no tenga pena usted que fue invitado a venir y nunca ha aceptado a Cristo o andado desviado del camino del Señor y hoy ha orado conmigo levante su mano en señal allá había una manito levantada aquí por este lado también hay alguien será que hay alguien esta tarde Jesús te llama Jesús te llama quiero la iglesia orando usted levantó su mano venga a la de hermano digno hay alguien ahí con la mano levantada quiere venir pase adelante quiero orar por usted ore por ella hermana Vilma Dios te bendiga joven por este lado hay alguien más si usted oró conmigo no resista la voz del Señor si usted ha orado venga identifíquese con el Señor venga a Cristo si Dios lo que quiere es bendecirlo Dios lo que quiere es darle paz poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento será que hay alguien más aquí hay más personas que necesitan venir a Jesús urgentemente personas que necesitan el reconcilio con el Señor usted ha andado apartado del Señor le ha dado la espalda a Dios hoy venga Él venga el Señor Jesús le llama bendito Dios muchas gracias usted que está en esa banca es a usted que llama al Señor quiero decirte que un día yo estuve como tú en esa banca y hay una fuerza terrible que te detiene a veces la persona quiere levantarse y no puede pero hoy levántate de valiente no te dejes vencer por la fuerza del mal más poderoso es nuestro Dios no tengas pena y levántese de esa banca levántese levántese en el nombre de Jesús no le creas al diablo el enemigo quiere sacarte perdido de aquí pero Dios quiere salvarte ¿a quién vas a obedecer? ¿a la voz del Señor o a la voz del enemigo? el Señor dice ven pronto y estemos a cuenta es aquí el día de salvación es aquí el día aceptable hoy es el día aceptable el dice yo estoy a tus puertas de tu corazón y llamo si tú abres yo entraré a ti vas a cenar conmigo y tú conmigo venga hoy al Señor venga venga no se vaya como usted vino perdido o perdida no se vaya venga y dígale al Señor Señor aquí estoy gracias Padre bendito el nombre de Jesús joven levante su mano aquí levante su mano y repita conmigo Señor Jesús en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y este día acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal gracias Jesús por haber muerto en la cruz por mis pecados lávame Señor con tu sangre y séame con tu Espíritu Santo y hoy recibo el regalo de la vida eterna gracias 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 Señor gracias Señor gracias Señor Dios poderoso en esta tarde gracias gracias Espíritu Santo limpia purifica Señor gracias gracias por salvar estas almas hoy en esta tarde gracias en el nombre poderoso de Cristo el Señor Dios mío ayúdalos a que sean fieles a ti que mandes tu Espíritu Santo y les ayudes Señor apartarse del pecado apartarse de lo malo y que tu Señor les des la fe para que ellos puedan seguir fielmente tu camino gracias Señor en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos Señor gracias 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 cuánto damos una prenda de palmas al Dios de la gloria al Señor Jesucristo sea la alabanza por estas vidas que hoy han venido al Señor gracias